Música Vamos a ver pareja señores los temas que ya en San Luis Potosí lo hicimos chingones Se llama Isabel Tuna, Las Vígenes, Las Vígenes Inicia La presencia de Carlton Leir ¡Vamos a ver! ¿Cómo dicen? ¡Bainamos sabroso! ¡Qué sorpresa con toda la buena! ¡Buenos días con su presencia! ¡Vamos a bailar! ¿Cómo dicen? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Y cada uno de los demás, un poco plazo, y si todos vemos el 9, todos estos son de Sonido Perusel, este es Piranetia, ajá, un poco sabroso, ahí está sabroso, listo son Cricri, ese es Juanito, y San Casasa, para el Chapundín, para Panchito, para el grupo, para el zapato, para el famoso chino, ahí está para Nicobón, en Vigna, es la princesa Yuchi, ajá, sabroso, abrosito para todos, San Lucas, San Lucas de Salón, los niños, sinagón, y el sinagón presente, que es mi bien, sí, sabroso, ajá, para mi mamá, en Vigna, con los sirenes del mar, para el rico, 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 el rico Las virgen en el sol, para mi comadre, el rico, 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 ¡Vamos! ¡Aquí está usted el Jeppi! ¡Guitaos la bandona! ¡La cajó en los montos y en el de Paco! ¡Vamos! ¡Vamos, dice! ¡Bailamos sabrosos! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Hala salida Xm! ¡Vamos, dice! ¡Baila Perrón! ¡Vamos, dice! ¡Baila Perrón! ¡Al cajó en los montos y en el de Paco! Dice que ya se han visto por ahí el festejado de noche para que se lleve a cabo, para que se lleve a cabo la cuarentena del costal.